¡Suscríbete! Este, él empieza a caminar por la pasarela, hay como porras y hay también, este, rechiflas, y una del jurado, se ve que le pasa rápidamente otra tarjetita, o sea, le cambia la tarjetita, que es la que posteriormente le enseña y dice, miren, es que yo me equivoqué, first runner up era Colombia, ganador era mis Filipinas. Se ve, para que veas, como ahora todo lo graban, pues mira, al drede, ¡fue al dredú! Y los que salen perdiendo son los colombianos, que estaban muy contentos por unos minutos, bueno, unos segundos. Hasta el presidente de Colombia, para que veas el nivel. Ya. A ver, traga, ¿cuál es mi contraseña de Twitter de decir presidente de Colombia? Ya estaba a punto de manzar su tuit y... No, ya lo, lo lanzó. Ah, él lo tuvo que... Lo lanzó, ya estaba redactado el tuit en cuanto dijeron. Ah. Este... Eso no se, eso no se hace, fiel. Y luego han, han captado, por supuesto, gente del público, distintos momentos que la cámara no captó, como la cara de mis Estados Unidos, pero la cara de maldad de mis Estados Unidos... No, 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 es que son fotos que la gente hizo en Las Vegas. Ajá. Y está sola riendo con una cara de maldad, o sea, mis Estados Unidos, de cara de maldad, ahorita te las voy a enseñar. Hicieron mil memes. Ajá. Cara de maldad cuando, cuando están diciendo, la ganadora no fue Colombia, sino Filipinas, hay una foto de ella sola con cara de maldad. Este... Es como cuando un hombre se ha casado tres veces, la primera esposa le cae muy bien la tercera, porque la segunda le cae gorda, porque fue la que le bajó al marido. Sí, no, a la tercera la ve con cara, con cara de conmiseración. Sí. Este, de lo que te, la porquería que te vas a llevar, bueno. Este, está muy interesante todo este asunto, porque revivieron la franquicia, pero también la denostaron. Oye, pero si, si ya, si vas a hacer eso, no cambias de tarjeta, simplemente dices que eres un estúpido, o sea, tú me das, tú me das aquí una tarjeta con la información clara. No, pero hay un punto, hay un punto, hay un punto, ser estúpido y otro no saber leer, ¿por qué? No, por eso, pero, pero, ¿para qué haces el cambio de tarjeta? Ah, pues, ah. Simplemente tienes la tarjeta buena y dices, dices la información equivocada. No, porque la tarjeta... No haces ese segundo paso. Escúchame, porque en la tarjeta original decía Miss Universe Miss Colombia. Ah, sí. Claro. O sea, si ganó, no ganó, o sea, no entendí. Pues que sí ganó, pero la mera hora se habrán arrepentido, o dijeron, es el momento del chanchullo, o un juez dijo, no, no contaron bien, a lo mejor estaba contando los votos, Sammy, ve tú a saber. Voto por voto. Voto por voto, hubo el voto por voto, casilla por casilla, a lo mejor. Pero se ve en el video, claramente, que le cambian la tarjeta a la hora que esta mujer, pobrecita, en sus 33 segundos de fama, está disfrutando la ovación con su corona de Miss Colombia LGTBIQQQQQQQ. Bueno. Menos mal para... Menos mal, perdón. Se operó para parecerse a Sofía Vergara, pero, pues, muy operada, ¿no? Sofía Vergara la mandó felicitar, y el presidente, cuando ya un presidente manda felicitar a una con nacional por ganar Miss Universo, habla del nivel del país. No, no es cierto, todos los presidentes lo hacen. Ay, no, si gana la francesa les da igual a los franceses, si gana la gringa les da igual. No, 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 todos los presidentes lo hacen. Pues entonces, ¿qué planeta tenemos, fíjate? Pues de la belleza. Todos los presidentes tienen ahí sus estrategias para... Porque es un concurso misógino, no debería de existir. Mira, si felicitaron a don Francisco, que no feliciten a la señorita de Estados Unidos si gana Miss Universo. Pero don Francisco era una muy buena estrategia para los latinos, acuérdate que los demócratas están aprovechando justamente el racismo por parte de los republicanos para llevar agua a su molino. Y le conviene, le convenía a Obama, don Francisco era importante para llevarle votos a Hillary Clinton y a su partido. No, pero son cosas que debes hacer. Bueno, pues lo hicieron. O sea, si México gana el Mundial... Bueno, el Mundial es muy diferente a Miss Universo. Pues no para las chicas bellas que quieren ser Miss Universo. Pues sí, pero la mayoría de los mexicanos les gusta el fútbol, ¿no? ¿Y las de Miss Universo también? Pues ojalá Enrique Peña Nieto felicite a la Miss Gay México, que se hace cada año. Sería bueno. Sería bueno, pero... Ay, Miss México Gay, ¿eh? Pero eso... No, pero tampoco va a estar felicitada. O sea, en mi cumpleaños no me habló para felicitarme el presidente. Bueno, hay Miss Universo Gay. No, hay premios importantes. Hay Miss Universo Gay. ¿Cuándo gana en México? Mis Universo Gay es una jalada de los pelos, perdóname. Sí, por supuesto. Y es más, hay un video en el cual una gana y la que perdió le arranca la corona con todo el peluca. Ay, eso hubiera estado padrísimo. Es genial. Afortunadamente no era el peje el que le quitaron la corona, imagínate. Ay, no. No, no. No, afortunadamente el que... No era Miss Tabasco. No, afortunadamente Enrique Peña Nieto y Calderón no usan peluca porque el peje se las hubiera arrancado. Exacto. Ya ves que se pone bien punk. Pero bueno, el asunto es que hay un video, así donde se ve, que le cambian la tarjetita. ¡Al! ¡Dredú! Al Harvey. Florence Harvey, Oscar de León, Steve Harvey. Y su esposa Marjorie Harvey dice que lo apoya y que tuvo muchos pantalones su esposo para ir a dar la cara y decir que se había equivocado. Pues, ¿qué otra? Vamos a un corte, regresamos a dispara, Marjorie dispara, ellos siguen siendo.